Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invítame al Espíritu Santo Invitamos al Espíritu Santo Sí, sí, nos vamos a gozar Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Con Jesús en Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Invitamos al Espíritu Santo Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Oh, sí, nos vamos a gozar Levanten las manos con mucha alegría 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 Sí, sí, nos vamos a gozar Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invistamos al Espíritu Santo para que el culto se ponga bueno Invistamos al Espíritu Santo para que el culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar Oh, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Oh, si, nos vamos a gozar Levanten las manos todos, con mucha alegría Levanten las manos, con mucha alegría Levanten las manos, con mucha alegría Levanten las manos todos, alaben a Dios Levanten las manos, alaben a Dios Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar